Hola cocineritos, ¿cómo están? El día de hoy les traigo una de las recetas favoritas. Se trata de las donas. Vamos a hacer de azúcar y de chocolate. Y van a ver qué ricas quedan, para las cuales vamos a necesitar los siguientes ingredientes. 500 gramos de harina normal todo uso. 100 gramos de azúcar estándar. 3 huevos. 10 gramos de levadura instantánea o bien una cucharada. Una pizquita de sal. Una cucharada de vainilla. 180 mililitros de leche o de agua. O lo que sería lo mismo, 3 cuartas partes de una taza. Y por último, 50 gramos de margarina. Lo primero que vamos a hacer es hacer un volcán. O sea, vamos a depositar nuestra harina en nuestra superficie de trabajo bien limpia. Y vamos a hacerle un orificio en el centro. También las manos para este paso ya deben de estar muy limpias. Vamos a depositar la levadura alrededor del volcán. Y en la parte del centro vamos a agregar la sal. La vainilla. Los huevos. Y vamos a ir incorporando todos los ingredientes. Tomando un poco de harina de los lados. Y vamos a ir agregando poco a poco la leche. Hasta tener una masa. Ya que conseguimos una masa un poquito firme, pero ya bien incorporada, le vamos a agregar el azúcar. La abrimos un poco. Y le agregamos de golpe el azúcar. Y volvemos a mezclar con nuestra mano. Conforme vayan disolviendo el azúcar, ustedes van a sentir que su masa tiene más humedad. Y que se pone un poquito chiclosa. Ese es el síntoma de que la masa va bien. Bueno, así le seguimos hasta tener una consistencia un poquito más firme. Y como les digo, que ya no se pegue tanto en la superficie de trabajo. Pues yo ya llevo unos 10 minutos amasando. Y cuando amasas con una sola mano, se tarda un poquito más. Y así es como yo le estoy haciendo, con una mano. Bueno, entonces, ya llevo más o menos 10 minutos. Y miren, ya casi está. Les voy a enseñar un síntoma de que ya casi va a estar la masa de dona. Es que se empieza a formar ya, digamos, una bola. O sea, ya no está totalmente regada la masa. Sino cuando tú la estás amasando, o sea, ya se mantiene un poco de volumen formando una bolita. Aunque todavía no está bien formada. O sea, ya se queda, digamos, en la parte de arriba la masa en un solo lugar. Formando una bola que todavía no tiene forma. Pero ese es un síntoma de que la masa ya casi va a estar. Vean, todavía se baja un poquito. Entonces, le falta, yo creo que otros 10 minutos. Esta es una de las masas que sí se va a tardar un poquito en estar. Pero tampoco es demasiado. Y sobre todo, si ustedes baten con las dos manos. Esto en unos 15 minutos, a lo mucho, ya va a estar su masa. Yo ahorita nada más estoy batiendo con una mano por que luego mi hija me pide que dame agua, que dame esto. Entonces, con la mano llena de masa, pues no, no puedo. Entonces, bueno, así le vamos a seguir otro ratito. Bueno, creo que nos hacía. Pues listo. A pesar de que la masa todavía en apariencia se ve un poquito chiclosa. Vean, la levantamos y ya nos traemos toda la masa. No importa que se pegue así un poquito, porque esta masa en general es un poquito chiclosa. Entonces, sí se va a despegar de nuestra superficie de trabajo, pero no va a quedar totalmente limpia. Vean, ya se despega. Entonces, en este momento, así como está, a pesar de que la vemos un poquito chiclosa, no se preocupen. Ya está la masa lista para abrirla un poquito y agregarle la materia grasa. Pero fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a tomar la materia grasa y a un ladito, primero la vamos a suavizar un poquito. No mucho, porque tampoco queremos que se derrita, pero a mí lo que me gusta es destruirla con mi palma, de tal manera que ya no queden pedazos grandes, sino más bien se ablande un poquito y quede más fácil de integrarse a la masa de dona. Listo, si se fijaron, no son más de unos segunditos, y ya que la tenemos más bien una pastita, así la vamos a integrar a nuestra masa y otra vez vamos a batir. Van a decir otra vez, pero no se preocupen, ya a este paso ya le falta cosita de nada a nuestra masa para estar lista. Ustedes van a sentir, en este momento se empieza a sentir un olor a dona, a pesar de que todavía no están terminadas, se siente luego, luego el olor. Ese también es síntoma de que la masa ya casi va a estar. Bueno, y así le damos otro ratito, ya no nos va a costar mucho trabajo, si al caso vamos a amasar unos 5 minutos más, y listo, nuestra masa estaría lista para reposarse. Pues listo, después de haberle incorporado ya toda la margarina, a pesar de que todavía está un poquito chiclosa, nuestra masa ya está. Nos vamos a dar cuenta, porque al formar una bolita con nuestra raspa, vean, se va a quedar la bolita así, sí se recorre un poquito, pero es mínimo. Cuando esté en esta consistencia, la masa ya está. Además, cuando nosotros la presionamos, va a regresarse la masa. Si yo me enharino un poquito las manos, si yo me enharino un poquito las manos y la toco, la masa va a regresarse. Vean, vean, no sé si se alcanza a percibir, a ver. Fíjense. La masa regresa, es decir, tenemos una masa elástica, suave, vean, yo ya me enhariné tantito, y entonces ya no se pega, ya está suave. Bueno, ya que está lista nuestra masa, lo que vamos a hacer es que vamos a engrasar un poquito con unas gotas de aceite nuestro recipiente, donde lo vamos a poner a reposar, y vamos a poner ahí la masa. También por encima de la masa le vamos a poner un poquito de aceite, con la ayuda de nuestra mano, y después vamos a taparla con un poquito de papel film, y así la vamos a dejar reposar en una superficie calientita o tibia. Si su cocina está muy fría, les recomiendo que pongan a hacer algún guisado o bien hervir café, cualquier cosa, o incluso poner la hornilla a temperatura muy baja, prendida, y pongan cerca, pero no demasiado cerca, su recipiente con la masa. A unos 15 centímetros estaría bien, para que tampoco el calor sea demasiado y secosa. Nada más queremos que se temple un poquito el espacio y suba más rápido. Pues ya después de un rato que dejé reposar mi masa, así ya la tengo. Vean qué bonito infló, eso significa que está bien manejada la masa, y que nuestras donas también van a quedar muy esponjosas. Ahora lo que sigue es alistar nuestras charolas, en donde las vamos a poner a reposar. Para alistar nuestras charolas, nada más sería cosa de poner un poquito de harina, con ayuda de un colador. Así, que queden bien espolvoreadas por todos lados. Bueno, pues algo así tendrían que quedar nuestras charolas. Yo sí tengo 6 charolas, bueno 5, y una tablita de cocina, porque sí me van a salir muchas donas, ya que a mí me gusta hacerlas pequeñas, para que salgan muchas porciones. Bueno, pues estando así las charolas, ahora vamos a cortar nuestras donas. Bueno, pues para cortar nuestras donas, lo único que vamos a necesitar son unos moldes, unos cortadores circulares, y un rodillo para cocina. Si ustedes no tienen estos cortadores, como yo, pueden utilizar cualquier cosa, como sería el fondo de un vaso y una tapa rosca pequeña, o cualquier otro utensilio circular les va a servir para cortar. Solo tengan cuidado en elegir un cortador adecuado, según el tamaño que quieran que les salga a sus donas. Bueno, pues mis donas van a quedar pequeñas, mi cortador de diámetro tendrá a lo mucho unos 8 centímetros, y de esta medida todavía van a inflar un poquito más. Entonces, eso considérenlo para el momento de elegir su cortador. Ahora lo único que falta sería espolvorear un poquito de harina en nuestra mesa de trabajo, así. Y a mí lo que me gusta es empezar a trabajar primero un poquito de la masa, porque mi superficie de trabajo no es muy grande. Así. Le pongo un poquito más de harina encima, y ahora sí empiezo a extender. También depende de lo gorditas que quieran sus donas, es el tamaño en que van a dejar el grosor de la masa. A mí me gustan, les comento, flaquitas y pequeñas. Entonces, yo de grosor le dejo medio centímetro para que me queden de este tamaño. Si a ustedes les gustan unas donas más grandes y gorditas, dejen de grosor un centímetro o centímetro y medio. Bueno, ya que está extendido, igualmente como se hacen las galletas, nada más sería cosa de cortar. Y marcarles el centro con el cortador más pequeño. Más o menos de este grosor deben quedar sus donas. Si quieren que les salgan del tamaño que yo les voy a mostrar ya al final del video. Y así las vamos acomodando en las charolas, de tal manera que queden entre dona y dona un centímetro o centímetro y medio de separación, para que al subir no se junten y se peguen. Y repetimos los mismos pasos con los sobrantes y el resto de la masa. Pues yo ya acabé de hacer todas mis donas, de cortarlas y vean cuántas me salieron. En total me salieron 48 donas de estas pequeñitas. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es igualmente, por la parte de arriba, espolvorearles ligeramente un poquito de harina. Bueno, pues aquí yo ya tengo las donas reposando en las charolas que previamente enhariné. Si notan, el plástico film yo ya se lo puse y con la harina que le pusimos por encima de la dona voy a asegurar de que el plástico no se le pegue. Entonces, este paso es muy importante enharinar la charola para que al momento de que nosotros la friemos no se ponche, no se lastime y no le entre el aceite. Bueno, no es necesario y forzoso que sea el reposo en las charolas, sino que yo lo hago así porque mi superficie que yo tengo cerca de la estufa es bastante pequeña y no me alcanza para poner todas las donas. Entonces, por eso yo las hago así, para que con facilidad las traslade a la estufa y freírlas en el momento y que no corra el riesgo de que las donas se me ponchen desde que yo la levanto de la superficie hasta que la meto a la cacerola con el aceite. Este paso es sumamente importante para que les quede una dona muy suave por dentro y seca, o sea que no se le meta el aceite. Entonces, les recomiendo que lo sigan al pie de la letra. Bueno, pues después de un rato que dejé reposar las donas, ya sí quedaron, ya subieron un poquito, vean, ya están bien infladitas y ahora sí lo que sigue sería freírlas. Así que vamos a poner una cacerola un poquito honda de aproximadamente de profundidad de 5 centímetros o un poco más y le vamos a poner aproximadamente un litro de aceite. Si tienen más, pónganle más y lo vamos a dejar calentar hasta que suba bien la temperatura y esté bien caliente. Mientras tanto, preparen dos platos grandes con papel absorbente o toallas de cocina para depositar las donas recién fritas. Ya que está bien caliente el aceite, nada más sería cosa de agarrar las donas con cuidado para que no la ponchemos y depositarla con cuidado al aceite. Y cuando esté dorada por la parte de abajo le damos vuelta. Cuando están doradas por ambos lados las afilamos en el palito las escurrimos ligeramente y las vaciamos en los platones con servilletas absorbentes. Y lo mismo hacemos con todas las donas. Yo ya terminé de freírlas. Puse la mitad en cada uno de los platos y las primeras, las que freí primero las voy a reservar para ponerles chocolate y a las que todavía están más calientitas les voy a poner azúcar. Yo aquí ya tengo un platón con un poco de azúcar normal con un poquito de canela y así la dona estando todavía calientita nada más es cosa de espolvorearla muy bien darle la vuelta para que todo quede lleno de azúcar. y lo mismo hacemos con todas las donas. Y para las de chocolate nada más sería cosa de poner a derretir chocolate troceado o en chispas de su preferencia y lo vamos a meter al microondas de 20 en 20 segundos hasta que esté líquido. Y finalmente el chocolate tendría que tener esta consistencia y ahora sí estaría listo para empezar a ponerle a las donas. Y las donas como las de chocolate fueron las que freímos primero ahorita ya están frías porque así las necesitamos para ponerles el chocolate. Entonces nada más sería cosa de agarrar las donas y ponerlas sobre el chocolate ligeramente de tal manera que sólo cubran la mitad escurrirlas y dejarlas reposar a que sequen. Lo mismo vamos a hacer con todas las donas de chocolate. Y pues así finalmente es como quedarían las donas. Ya quedaron totalmente llenas de azúcar y las de chocolate ya secaron. Vean qué bonitas se ven. Bien brillositas, bien esponjosas a pesar de que están chiquitas. Están bien hechas y bien ricas. Ahora vamos a probar. Voy a empezar con una de azúcar. Una chiquita para no pecar tanto. Esta. Bueno, vamos a probar. Vean la miga de adentro. Sí quedan bien esponjosas estas donas. De sabor están muy ricas. Les digo que he hecho varias recetas de donas y esta es la que tiene más sabor. Vean. Vean cómo está la miga. Bien, bien, bien esponjosita. Y así les van a quedar de ricas sus donas. Ahora vamos a probar una de chocolate. Igual una pequeñita para no pecar. Justo a mí me gusta hacerlas pequeñas porque así pues con seguridad te puedes comer una y pues no es tanto como si te comieras una donota bien grande. Y de afuera queda bien doradita de tal manera que tú cuando le muerdes como que cruje un poquito y lo de adentro suavecito. No, quedan muy ricas estas donas. Y bueno, pues si les gustó el video por favor suscríbanse a mi canal, denle like, compartan con sus amigos y esto sería todo. Nos vemos a la próxima.